Por encima de todo. Hablando de barrios, seguimos con otra canción nuestra, pero vamos a intentar que sea todo de concierto, dedicada a un barrio, de Salamanca también. Álvaro, has llegado. Un, dos, tres, tres. Oh, now I'm from my prosperity. Now this is the right place for me. Oh, now I'm from my prosperity. Now that's how I feel. Now that's how I feel, I'm from my heart to 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 my heart. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!